La verdad que un ciclo muy bueno, más allá de la crisis que tenemos en nuestro país, gracias a Dios nos fue muy bien. Bueno, y estamos cerrando, terminando el año con todo. Nosotros solo descansamos dos semanas en todo el año, pero seguimos adelante todo el tiempo con nuestra colonia y con todo. ¿Con buena cantidad de chicos este año? La verdad que sí, estamos rondando los 60 chicos en este momento, así que más que agradecida con el cupo, con el que la gente confíe en nosotros siempre y apueste por nosotras. Siempre destacamos esta confianza de los padres en esta historia de darle sus mayores tesoros. Sí, la verdad que por ahí en este tiempo difícil, que todos tenemos que salir a trabajar, el boca a boca ayuda mucho y también ayuda mucho la referencia de papás que vinieron anteriormente, por más que no estemos nosotras o estén las otras chicas, pero sí siempre apoyándonos a nosotras en el jardín. ¿Y cuándo va a ser la fiesta de despedida del año? La fiestita va a ser el domingo 16 de diciembre, 19.30 horas. Si el tiempo nos acompaña en Estía, si no, ya designaríamos una nueva sede. ¿Están tomando ya las inscripciones para la colonia, Eli, de vacaciones tan esperadas? Sí, sí, sí. Sí, estamos abiertos, ya tenemos abiertos un timbito a las inscripciones para la colonia, donde se inscriben chicos desde los tres meses, igual que en el jardín, hasta los cuatro años inclusive. Nosotros acá tenemos piletas, hacemos juegos, todos al aire libre. Lo único que varía son nuestros horarios, que nuestros horarios en este momento son de 7 de la mañana, 8 y media de la noche, y lo que es la colonia, que sería enero y febrero, va a ser de 7 a 12 y de 16.30 a 20.30. Eso es lo único en lo que variamos, pero en sí, estamos siempre con los mismos. ¿Siempre con los horarios también que se ayornan a los que los padres más demandan, digamos, más se les puede aliviar alguna cuestión? Sí, sí, tratamos de que los horarios sean los más flexibles posible. Nosotros en el jardín no tenemos un horario de entrada y de salida estricto, así que los papás pueden venir a las 9, 10 de la mañana, traer a los nenes y no hay ningún tipo de problema. ¿Hay descuentos para algunos gremios? Sí, hay descuentos para distintos gremios, tenemos OCK, bueno, no me voy a acordar todo, pero son varios gremios, Ospía, de los alimenticios, de la UOM, sí, tenemos varios. Solamente queda que la gente se acerque, consulte por nuestros planes de horario, nuestros planes de financiación, porque aparte nosotros lo que tenemos también es que no tenemos un plan estricto. Pueden venir dos horas por día, tres, en el horario que quieran, turno, mañana, turno, tarde, cambiar los turnos, por eso nosotros no hay ningún problema. Recordamos las edades a partir de las cuales se pueden acercar los padres a traer a sus hijos. Nosotros recibo niños desde los tres meses a los cuatro años inclusive. ¡Gracias!